Bueno, entonces me decías que hay una citación para los jaguares, ¿verdad? Que viajan esta semana. Sí, esta semana por un partido contra Uruguay. Ese partido contra Uruguay, ¿cuándo sería? El sábado en Uruguay. El sábado en Uruguay. Además, después de eso, también hay una concentración de cara a un campeonato que se va a jugar en septiembre, ¿puede ser? Sí, la verdad no sé bien qué cosas vienen después, pero yo sé que el partido era un amistoso para dos jugadores para el campeonato sudamericano. Y en cuanto a esto, bueno, no sé, no puede hablarlo todavía con Santiago, con Rocky Aferro, pero me imagino que la sensación de que te citen para esto debe ser muy buena, ¿no? Sí, buenísimo. Muy contento y bueno, esperando para jugar. ¿Tenés ilusiones, Macario? Sos una persona joven, estuviste jugando en los Naranjas. ¿Tenés ilusiones de algún día vestir la camiseta de los Pumas? Sí, más bueno. Me encantaría un sueño, digamos. ¿Te parece que este partido te puede dar lugar para llegar a eso? Sí, no sé si jugar para llegar a eso, pero uno va paso a paso y jugar en este partido es importante. Por último, Macario, ¿cómo ves el presente de Huirapuca que, bueno, en el último partido se perdió en el último minuto y empezaron muy bien con dos victorias y después dos derrotas? Sí, nosotros, yo creo que en el club estamos bien, me mostró un inconveniente con jugadores de su familia este fin de semana, pero dentro de todo estamos bien y vamos a levantar cabeza después de su partido. Macario, te agradezco muchísimo por esta nota. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau.